Este miércoles los jueces del tribunal de Alajuela escucharon el testimonio de Patricia Morales Gamboa, la mujer que fue quemada con ácido el 15 de marzo del año 2009 en Turrúcares de Alajuela. Con su cabeza cubierta con un velo, doña Patricia señaló en medio de su declaración a su exmarido y tres personas más como responsables de la agresión. Yo vengo a solicitarles hoy a ustedes los jueces que por favor me hagan justicia, que sea justicia, no estoy pidiendo nada más, solamente la justicia, que yo estoy segura, tengo plena seguridad porque yo los vi, son esas tres personas los que estuvieron ese día y tengo plena seguridad de que ese hombre que está ahí, el que fue y te mandó a ellos a que me hicieran eso. Los tribunales se dieron a conocer las conclusiones del juicio, que se sigue contra los cuatro imputados de apellido Sánchez Zumbado, Molina Ramírez, Campos Monge y Páez Pila, este último expareja de la ofendida. Según las investigaciones, la expareja de la agredida pagó 200 mil colones al resto de los imputados para que rociaran con ácido a la ofendida. Quien sufrió desfiguración de su rostro, limitación de la movilidad de sus hombros y problemas para respirar. Se espera que este jueves los tribunales de Alajuela dicten sentencia en este caso.